Música Bueno pues bien, llevamos ya casi 20 días, un poco más de 20 días entrenando, jugando los dos primeros amistosos y creo que estamos en una línea buena, ascendente, hemos mejorado el segundo partido respecto al primero y con ganas de seguir jugando. Música Bueno, Macedonia tiene un buen equipo, lleva jugando junto a tiempo, lo hizo muy bien el último Eurobasket, el año pasado el Preolímpico también estuvo bien y bueno, tendremos que seguir mejorando para jugar estos dos partidos seguidos contra ellos y tratar de sacar las mejores conclusiones. Música Sí, sí, tengo muchísimas ganas de jugar y espero mañana poder estar en Santiago, fue más que nada por precaución, es una pequeña lesión, pero que más que nada son molestias, así que para mañana yo creo que estaré y espero pues seguir progresando y ponerme ya en forma rápido. Música 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 Música